Vamos a partir con la polenta, ¿ya? Entonces tenemos un buen caldo acá. Ojalá mientras más sabroso mejor va a ser el caldo. Se puede hacer con leche también, pero queremos hacerla más livianita. Esperamos que rompa el sabor y agregamos la polenta a modo de lluvia. Esto no demora más de 5 minutos, no es más que eso el tiempo de cocción de la polenta. Vamos a agregar en una lata de horno aceite de oliva. Tomamos la polenta y la vaciamos sobre la lata. Dejamos que esto se enfríe y avanzamos con la salsa para armar nuestra lasaña y con las verduras. Tenemos berenjena, tenemos zapallito, lo vamos a cortar en rodajas. Y en un horno a 200 grados vamos a asar las rodajas de berenjena y las de zapallito italiano. Lo último es cortar los champiñones. Vamos a preparar la salsa. Y es una salsa muy rica, distinta y muy fácil. Aceitunas sin cuesco. Pueden ocupar pimentón asado comprado o rostizarlos ustedes directamente en el fuego. Lo agregamos acá. Además tenemos tomates secos, deshidratados, que ya hidratamos para que estén blandos, por supuesto. Y salsa de tomate natural. Y vamos a rápidamente hacer un pesto de albahaca. Un trocito de parmesano. Vamos a ponerle, en vez de nueces, pistachos, pueden ponerle el fruto seco que quieran en el pesto. Lo voy a poner a ver, pues ahí. Aceite de oliva para un buen pesto. O si no, no hay pesto. Ralladura de limón, sal y pimienta. Ya están asadas las berenjenas y los zapallitos. Los voy a sacar. Polenta. Voy a poner un poco de salsa abajo de cada uno de mis ollitas, mis potecitos. Una cuchara de salsa. Una hojita de espinaca. Vamos a poner también zapallito con berenjena. Ricota. Tengo acá mi trozo de polenta, que si se fijan está tan compacta, que de forma muy simple yo puedo llegar y cortar. Y ahora vamos a poner de nuevo ricota. Al horno, 180, 200 grados, no más de ocho minutos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!